a gusto y aquí a finalizar mi vlog que están todos aquí venga se va a finalizar mi vlog jálate compa rango jálate rango jálate rango ah como si nada compa rango sube esa eh Willy no no agarraste nada a ver allá vienen allá vienen los plebones jálate chemos jálate pues jálate chemos jálate chemos otro 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 rango jálate ya jálate ya Willy oh Willy mira mira el corico el corico vámonos está listo no 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 tienes que carter de una no te mojes tú está heladita jajaja estás sintiendo el poder compa Willy ay Willy vamos a ver que chau así que estamos esperando que se derrita déjalo déjalo ahí no meta mano ¿cuánto quieres que dura? con la mano en el aire no ahí déjalo para que se derrita en el agua vamos a pechín a ver más pecho tiene mucho que no hace el gusanito jálate 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 vámonos ea ea más pecho más pecho solo ea ea jajalo pues vamos a ver papá Willy no pues nomás te la voy a echar de una no va a pasar nada trájale que haya hielito estamos esperando que se derrita vámonos que se deshagan ya se derritan los hielos ven Willy volteando para allá para la cámara volteando para la cámara para allá derechito 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 no te muevas no te muevas ya ya cierre pues mampa Willy todo tranqui estaba aladita el agua como estaba a ver unas caritas como jodito mira mira el viejo alberquichi como está el agua como está el agua o está mojada o está cerca el agua pues quien se va a tirar primero mira che mío se dejó de ir el viejo mapecho vámonos está bien helada macizo como está cuérico no está tanto clavadón pon un clavadón clavadón vámonos está bien helada macizo macizo helada no es cierto qué rango cómo está no viene helada no viene helada ni modo no así ya no te vuelves a meter pues vámonos vámonos dale dale uno te falta otro no te eches calés para que los demás le peguen dos no la muevan no la muevan ya que hay una moneda no se peleen ya dale un pechito vámonos dos palazos nomás dos vámonos vale vale acomodatela bien mijo acomodatela bien agua agua uno te falta otro te falta otro acomodatela 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 dos ya 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 a ver lo que quedó adentro y quedó dale willy dale willy un palazo nomás un palazo vámonos quince a tu máquina valió caso si hizo gira la piña tíralo vámonos de un palazo los dulces ni los pelan quieren el dinero tíralo tíralo si salió dinero volando eran varias monedas buscala bien irá y luego por ahorita lo hemos tirado zapateo zapateo ¿cómo es? que te va a comer volada que es un pecho ya está con el brazo me ponte allí no hombre a mi sabe que me hagan los tenis con los abrazos ¿sí? ¿dónde? allá con mi nino con un nino tú dijiste que me hagan los tenis si güey ¿a ti? a mi ahorita me quemó el dedo me cae el brazo me hizo zapatear zapateado no grabar no grabamos no grabamos yo no los tenis a ver ahí estamos así mira ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos disculpen pero todo bien aquí andamos en confianza en el cotorreo preparando esto ya no lo vamos a ocupar ya terminamos aquí plebada plebada pues aquí nos encontramos lijando la bicicleta a ver compadente ¿cómo anda el viejo pues? al millonazo andan los plebones aquí les voy a ayudar yo también a lijarla entre todos estamos haciendo esta buena caridad para un compa nosotros ¿verdad compadre? para que no ande a patín y les voy a grabar aquí ande el compadreo el compadreo allá está ahí dice compadreo ahí está en la carretera lo sabe con el taquero si viene le vamos a decir plebés que es para un amigo que es para un amigo para que no sepa que es para él y ya le vamos a caer luego le vamos a caer con la sorpresa y todo y todo así que no se despeguen y le vamos a grabar todo el proceso y por para adelante ¿cómo la ves tú? al chingazo a ver darle unas caronas a la gentona pues Lister otro 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 三 ¿eh qué pasó? Un parrango una una se anda cagando se echa un pedón se le eché un pedón con un parrango como le deja un pedón mirá se eché un pedón con un parrango se le vuelve el viejo hierro es decirlo aquí le estamos dando le voy a poner a lijarla también para darle y que quede el chingazo el chingazo